Señor Franco, usted acaba de ser aludido. ¿Le gustaría argumentar y responder? Por favor, basta ya. Yo no tengo ningún negocio. Es mi hermano Antonino el que tiene el negocio. Yo no lo tengo. Franco, te quería pedir, por favor, que sea franco. Te acabo de responder. Pero que hay de decir con eso nosotros sabemos que... ¡Ya te lo dije, hombre! Tú no has pagado eso. ¿Sabés lo que pasa? Te voy a jubilar a vos. Oye, hay mucho tiempo que te oleas a cero. Bueno, a mucha honra. A mucha honra.